En este programa de toma de conciencia, los conectados también nos sumamos. Exactamente, y nuevamente con una casa sustentable. Así es, para combinar las dos cosas, los conectados sustentables y el rubro de la construcción que es propio de cifras. Y hoy te traemos una casa hecha raíz de un container, ¿no? Así es, se trata de una casa en una superficie mínima, porque es un contenedor, y se la fue adaptando para aprovechar los espacios al máximo, pero también para tomar conciencia de todo lo que consumimos y todo lo que nosotros generamos con ese consumo para el medio ambiente. ¿Por qué hablamos del consumo? Porque esa vivienda lo que tiene es que tiene la capacidad de reutilizar el agua de lluvia y además de eso cuenta con paneles solares. Sí, y además tiene turbinas eólicas que permiten generar energía. Es decir, que vos la compras, porque también trae la posibilidad de haga usted mismo, la compras, la armas y la pones donde quieras porque la casa funciona sola. Exactamente, así que es una excelente opción para empezar a aprovecharlo y a cuidar nuestro medio ambiente. Así es, en este programa tomamos conciencia. Hoy te presentamos la mini casa contenedora autónoma que podés construir vos mismo. Bautizada como Gaia, está preparada para funcionar fuera de la red con paneles solares, una turbina eólica y un sistema de recogida de agua de lluvia. La estructura es un container reciclado de 6 por 3 metros que ha sido modificado y adaptado. Su interior está acabado en madera contrachapada y el espacio disponible está ocupado en gran parte por una única zona que hace las veces de salón y dormitorio, con un sofá cama y mucho espacio de almacenamiento formado por pequeños armarios y rincones. Sin lugar a dudas, esta vivienda es un gran ejemplo de toma de conciencia por el medio ambiente y la optimización de sus recursos.